¿Qué pasa que lo vio friki? Bienvenidos al episodio 3 de nuestra ruta genocida de Undertale. Y acabo de abrir el juego y fijándome ahora, es interesante como Flowey es nuestro único amigo en esta ruta. Pero vamos a darle a continuar y... Tenemos que causar una pequeña masacre. Vale, tiene pinta que en esta zona no salen monstruos, así que... ¡Yo! ¿Te estás escabullendo para verla también? ¡Genial! Ella es la más molona, ¿verdad? Quiero ser igual que ella cuando crezca. ¡Ey! ¡No le digas a mis padres que estoy aquí! ¡Ja ja! Pobre Monster Kid. Y es verdad, es verdad. En esta ruta... No caen piedras tampoco. ¡Dios mío! ¡Cómo cambia el juego! En esta ruta... Bueno, en esta ruta no. En este episodio probablemente va a tocar... Juraría que vi algo detrás de la catarata. Nos va a tocar enfrentarnos a Undyne. Y Undyne es conocido como la héroe del subsuelo. Así que si hay alguien que puede pararnos los pies, por así decirlo, es Undyne. Así que... Espero que no os meta una paliza, honestamente. Nos lo merecemos. Día de defensa, por fin. Una pieza protectora de armadura. Vale, lo vamos a utilizar. Porque honestamente nos lo merecemos. Después de todo lo que hemos hecho. Obviamente, tarde o temprano... Uy, esta es la conversación. Ahora voy a terminar derrotándola. Pero... Yo voy a recibir todo lo que... Ay, 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 ay... ¿Por qué soy mala persona? Una llamada telefónica. ¿Y ya está? Me había olvidado de esa parte. El caos que va a producir matar a esta tía. Adiós. Nos vemos. Corre, corre, corre. Ya decía yo que si no me iba a seguir. Yau. ¿Viste la manera en la que te estaba observando? Esa... ¡Fue increíble! Estoy tan celoso. Ella estaba ahí parada, como durante un montón de tiempo. Y luego tú. Venga. Vamos a ver cómo se mete con unos tipos malos. Faceplant. No. No cambio de tono de la música. Cada vez van ralentizando más las canciones. Qué creepy. Suena a catarata súper ralentizada. Y los polos ya están completados. Me cago en todo. Flowey. Por aquí salen bichos. Vamos a ver si nos van saliendo bichos. Porque por ahora no me ha salido nada. Y tengo que matar a 18. No sé si os fijasteis. Y no me... Yo por lo menos no lo vi en el episodio anterior. Pero ahora cuando me encuentro con alguien. Me sale una carita feliz encima de la cabeza. En vez del signo de exclamación. Lo siento, Aaron. Tus músculos lamentablemente no los van a salvar. Pero es irónico como... Sé que entiendo la idea de que cuanto más amor suba, más daño haces. Pero mato a los bosses de un golpe. Pero no mato a estos de un golpe. Es un poco... Oh. Bueno. Con Papyrus sé que querían añadir dramatismo en el sentido de que... Porque él te está perdonando. Tori... Ella sí. Nunca quiso luchar contra ti, Toriel. Así que me imagino que... Undyne no va a ser igual de fácil. Me pinta que... Los bichos me van a ir saliendo cuando quieren. Está muy callada. Muy callada. Muy callada. Ey, carita feliz. Vale. Washua. Wash this. Cargan todo. No lo voy a tener en golpe. Ah, este juego me está... Me está volviendo mala persona. Ah, no me di cuenta que los brillitos también me iban a dar. Lo siento, Washua. Encima tú que más me curaba. En la ruta pacifista. Todos están callados. Nadie ha pasado por aquí. Hubiera molado que pusieron chiguitos. Pero luego, ¿cómo transmite chiguitos mediante texto? Solo sería. Se oyen chiguitos y lamentos y cosas así. Suena como si la gente tuviese prisa. Me pregunto si este tío estará aquí para... Ven, es que no quiero avanzar de área. Antes de... Porque... ¿Puedo volver? Sí, sí puedo volver. Bueno, si el pez no está, no puedo volver. ¿Estará el pez o no estará el pez? Vale, avancemos. Mientras no... Mientras no me vaya de la zona entera de catarata... Undyne... Debería mantenerse mi... Contador de... ¡Woo! 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 ¡Gachis! ¡Dime, stop! ¿Le haría daño a una niña inocente? ¿No muy inocente? ¿La forma de razonar contigo, eh? ¡Stop! Me había olvidado que sigo por aquí. ¡Yerbas, corre! ¡Pero sí, me metí en la hierba! ¡Tramposa! Vale, vale, vale. Me pregunto cómo se saca el pelo por esa armadura. Tiene un punto débil en el casco. Me encanta la cara de Master King. ¡Señonara! ¿Monster Kid? Pobre Monster Kid. Y no aparece el bichito para llevarme al otro lado. ¿Vamos a asegurarnos? Quedan 16 todavía. No se me ha jodido. Lo digo como si ese fuese algo. Parece un telescopio. Ni siquiera quieres mirar. No hay vendedor de helados. Ahora sí se aprecia la canción más triste. Pero sí, Cataratas tiene una... Ay, el patito sigue ahí. Tiene una muy buena canción. Tal vez la zona de... Esta. Y volvemos a... A las campanadas tristes. Ni siquiera la conversación que pasa por ahí está... Oh, eso era una de mis partes favoritas del juego. Pero lo que sí que hay por aquí, si mal no recuerdo, son los guantes de boxeo. Y un combate, aparentemente. ¿Me contará esto por dos? Averiguármelo. Meneo sensual. Hay manera de que pudiera haber evitado todo eso. Me había olvidado que se partían. Vale, ahora lo averiguaremos. Pero primero... ¡Guantes! Ah, no. Eran zapatillas. Sí, las quiero. Llevas demasiado. Me cachis. Vamos a librarnos del lazo, que ya no lo estamos usando. Ah, es verdad. Y las zapatillas de Valera eran un arma. Porque el tutú es... Armadura. Información. Ataque 7. Te hacen sentir increíblemente peligroso. Tendré sangre en las puntas. No sangre porque los monstruos no sangran. Pero tendré polvo. Polvo everywhere. Qué vacío se ve. Si antes... Cataratas era un sitio tranquilo. Pero... Ahora de la tranquilidad que hay, da hasta miedo. Uy. Ahora tengo más... Interesante. No sabía que con diferentes armas cambiaba la forma de ataque. Estaba una patada. No sé si lo apreciasteis. Por aquí... Esto tiene pinta de un buen sitio donde... Grandear un pelín. Así que... Digo esto cada vez que hago un corte y no me sale nada. Voy a intentar quedarme por la zona un ratito. Y subí al nivel 10. Creo que el nivel máximo es 20 o 25. No estoy muy segura. Pero... Ey. A medio camino. FLAWY. No me asustes así. Estoy volviendo atrás simplemente porque necesito el punto de guardar como referencia para saber cómo voy. ¡Ah! Mira. Solo me quedaba uno. Vale. Bueno. Es que... Lo siento. Si soy muy maniática en esto. En querer matarlos enseguida antes de seguir avanzando. Pero es que es muy fácil joderte una ruta genocida y acabar terminando una ruta neutral. Y... Yo no sé ustedes. Pero yo no quiero volver a pasar por esta mierda. Bueno. Así que... Prefiero hacerlo bien a la primera. Y ya está. Es por eso que he buscado la ayuda de una guía sin spoilers. Así que no me va diciendo nada de la historia. Solo lo que tengo que hacer y específicamente qué tengo que matar en cada área. Porque hay algunas veces que en Snowdin, por ejemplo, tenías que matar sí o sí a Snowdrake. Que es el pájaro que cuenta chistes. En... Uno de los encuentros. Porque si no, te quitaba de la ruta genocida. Son pequeños detalles así que tal vez no sabrías hacer si no estuvieses mirando una guía. Así que... Prefería arriesgarme a ello antes que acabar en una ruta neutral. Vale. Último combate. De catarata. Así que podré seguir avanzando tranquilamente. Bueno. Digo... ¡Ah! Este juego me estoy metiendo en la típica mentalidad de RPG. Y no debería. Estas criaturas significan algo para mí. Unionsan no está... ¿A dónde habría oído Unionsan? Se habría hundido al fondo del lago porque no tenía salida. El pobre. A no ser que saliese a la costa y la gente le fuera arrastrando. ¡Shyrin! ¡Hola! Lo siento. Shiren también es uno de esos encuentros que... No cuentan, pero... Sí cuenta, por así decirlo. Igual que Snowdrake, que tienes que montarlo sí o sí. Me acordaré de cómo hacer esto. Ahí está. Por fin. El artefacto legendario. Y no puedo tener perros. No tengo ningún perro. Pero tengo demasiado alimentario igualmente. Y desde que suelte algo... Es el artefacto legendario. Lo quieres. Tienes demasiadas cosas. Vamos a librarnos de esto. ¡Maldita perro! Nada, nos vamos. El caso es que cuando sales de la habitación el perro ya no está. No hay manera de coger ese artefacto legendario. Es el artefacto legendario. Lo quieres... Sí... Tienes demasiados perros. Utilizar. Soltaste el perro. Es agradable ver algo que se mantiene igual. Adiós Toby. El artefacto se ha ido. En la ruta pasifita ya me lo podrías haber dado. ¡Fui buena persona! A las buenas personas se les recompensa. Tan, 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 tan... Dame mi paraguas. Gracias. Vámonos. Ey, por fin tengo reflejo. Yo, ¿tienes un paraguas? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tira algo... Así que una vez tuvimos un proyecto en la escuela donde teníamos que cuidar de una flor. El rey, teníamos que llamarle señor Dreamer, donó sus propias flores. Las flores que crecieron en su jardín una vez que Azrael volvió de la superficie. Ah, es por eso que es bueno leer las cosas otra vez porque te enteras de cosas que la primera vez no entiendes. Terminó viniendo al colegio y enseñándonos cosas sobre responsabilidades. Y eso me puso a pensar. Yo, ¿no molaría si en Dime viniese a la escuela y podría meterse con todos los profesores? Sádico que eres. Ah, tal vez no se metería con los profesores. Ella mola demasiado como para hacerle daño a la gente inocente. Las vistas. Y esa es la meta final, coleguillas. El castillo. El castillo donde están encerradas las almas. De pronto, si no hubiera cogido un paraguas, Monster Kid me hubiera seguido. Yo, esto está muy alto. Yo, quieres ver un Dime, ¿verdad? Sube mis hombros. Yo, intenta no ser tan bruto la próxima vez. Me subí con fuerza. Bueno, yo buscaré otro camino. ¡Hasta luego! El pobre siempre va... Va a crecer sin nadie. Determinación. Vamos allá. Yo, Undyne. Estoy aquí, no te tengo miedo. Espérate. Espérate. Vamos allá. Tus ataques son predecibles, Undyne. Debes una cuenta. Eso es porque me atajé. Eso es lo que hace pasar cuando te ríes de tus enemigos. No. Sí. 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 Me acuerdo que el camino era un poco complicado. ¿Era por aquí? Sí. ¡Ah! Pero ¿para qué te atasas en todas las esquinas? No. Sí. Relentiza tus ataques, Endyne. No hay necesidad de esta violencia. ¿La última vez? ¿Esta botón se ha entrado en un hit? No, no hay nada. Ven, Endyne, ven y dame todo lo que tienes. Lo merezco. Y más. ¡Hola! Y Endyne nunca oiría. Ese es el problema. Es que Endyne es la heroína. Todo el mundo la respeta. ¿El recuerdo habrá cambiado? Vamos a ver. Suena como si viniese por aquí. Oh, has caído. Aquí, ¿verdad? ¿Estás bien? Toma, levántate. Imaginando un chibi a Riel ahí, ayudando a Cara. ¿Cara, huh? Ese es un bonito nombre. Me llamo Asriel Dreamer. Y soy el príncipe del subsuelo. El basurero. Ahora, lo que yo me cuestiono es... Si el fantasma este cuenta como un monstruo. Porque... La última vez se rindió. Y no podíamos hacerle daño con ataques físicos. Porque es un fantasma. ¡Tadá! Ay, ahora vamos a ver a Napster, Luke. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te piensas que puedes huir? Soy un fantasma que vive dentro de esta marioneta. Mi primo solía vivir dentro de una marioneta también hasta que... ¡Apareciste tú! No solo tus acciones la causaron abandonar su hogar. Pero ahora, todos sus vecinos también se han ido. ¡Despreciable, despreciable, despreciable! ¡Eres la peor persona que he conocido! ¡Y nunca he estado tan cabreado! ¡Mi muñe... Mi nivel de muñeco está por fuera del radar! ¿Le salieron chapitas? Esto... Este sentimiento... ¡Eureka! 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 ¡Humano! Ese momento de emoción sin restricciones me permitió por fin fusionarme con este cuerpo. ¡Soy completamente corpóreo ahora! ¡No! ¡Mi sueño de toda una vida cumplido! A cambio, supongo que no me meteré contigo. ¿Qué tal suena eso? Consigo un cuerpo por fin y no... Y está feliz y no está cabreado y yo tengo que... ¡No! ¡Esto es cruel! ¡Esto es muy cruel! ¡Wow! ¡Dios! El pobre... No logró saborear... Y el patito se fue. No logró saborear lo que era felicidad durante mucho tiempo. ¡Mentine! No hay nadie en casa. Y el maniquí de ahí también se fue. Yo quería apostar mi dinero ahora que lo tenía. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Así que viniste. ¡Vaya delicia! ¡Qué raro que este NPC siga aquí! Eh... Espera, necesito librarme de algo. Porque esas gafas me daban un par de segundos de inmunidad después de que me dieran. Y la verdad es que las quiero, no necesito esto. Fuera de aquí. Eh... Comprar. Ahí tienes. Hablar. Ha cambiado esto. ¿De verdad? ¿Tú quieres charlar? Háblame sobre el destino. Hace mucho tiempo, Asgore y yo llegamos a un acuerdo que escapar a... Escapar no tendría sentido. Ya viendo que una vez que nos fuéramos, los humanos simplemente nos matarían. Me sentí un poco traicionado cuando cambió de opinión. Pero ahora, pienso... Tal vez tenía razón. Porque después de todo, aunque nunca escapemos... Un humano nos está matando de todas formas, ¿verdad? En todo el corazón. Amenazar. He vivido demasiado tiempo como para tenerle miedo a alguien como tú. Inténtalo, chaval. Sé que no puedes aquí. La serviduría es el único motivo por el que he sobrevivido tanto tiempo. Porque incluso en un juego, tienes reglas y no puedes cargarte a ciertos NPCs. ¿Pelear? ¿Eh? ¿Pelear contra ti? Nah. No soy un héroe. Nunca lo fui. Además, estos viejos huesos no están hechos para pelear. Un ataque de ti y yo... Bueno... Al menos hablando contigo, he logrado comprar suficiente tiempo para que ellos escapen. Inteligente. Héroe. No soy un héroe. Pero... Sé que hay alguien ahí fuera que lo es. Alguien que nunca se rendirá en intentar hacer lo que es correcto. No importe lo que cueste. No hay profecía ni leyenda sobre alguien como ellos. Es solo algo que yo sé que es verdad. Ese... Ese alguien... Que... Te derrotará a ti. Gracias por... Dios mío, el dinero que tengo. ¡Lárgate! Me da hasta asco la cantidad de dinero que tengo. Aquí estaba el barco, ¿no? Sí, pero el barco todavía está en Hotlands. Avancemos, entonces. A la vía... Ajá. Yo era... Espérate, pero... Nadie vino. Esto es peor. Ahora tengo que sufrir las campanadas. Avancemos a la vía, Temi. ¡Tem, Tem! ¡No! Temi, 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 Temi. ¡Bob! ¡No están! Vale. Nos vamos acercando al final de Cataratas, coleguilla. Le pregunto, ¿a esta flor seguirá diciendo lo mismo? Detrás de ti... Yo. ¿Cómo era la Valentine? Siete... Siete... No me acuerdo, me saldrá. Siete almas humanas. Con el poder de siete almas humanas. Nuestro rey. Rey Asgore Dreamer. Se convertirá en un dios. Con ese poder, Asgore por fin podrá destrozar la barrera. Por fin podrá llegar a la superficie... Arrebatarle la superficie a la humanidad. Y devolverles todo el sufrimiento y dolor que hemos aguantado. ¿Entiendes, humano? Esto es tu única oportunidad de redención. Dame tu alma. O tendré que arrancarlo de tu cuerpo. Dame. Dame. ¡Yo te ayudaré a pelear! ¡Yo! ¡Yo! ¡Lo hiciste! ¡Andyna está justo delante de ti! ¡Tienes asientos en primera fila para su pelea! ¡Espera! ¡Espera! ¿Con quién estás peleando? ¡Ey! ¡No! Se lo vas a decir a mi padre, ¿verdad? ¡No! 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 Silencioso. 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 Simplemente más seguro. Silencioso. ¿Aquí había un punto de guardar? No me acuerdo de este punto de guardar en la pared. Vale, el puente que lo determinará todo. ¡Yo! Vamos a decirle la verdad directamente. No tenemos nada que ocultar. ¡Yo! Andyna me dijo que me alejaré de ti. Dijo que... le has hecho daño a muchas personas. Mira mis manos. Pero... ¡Yo! Eso no es cierto, ¿verdad? Que miras mis manos. O en este caso, mis pies. Yo. ¿Por qué no me contesta? El personaje se... Vale, eso no lo controlo yo. ¿Y qué pasa con esa expresión rara? Risk. Oh, Dios. Mi corazón está palpitando muy fuerte ahora. ¿Qué haría Andyne? Yo. Más te voy a reparar ahí donde estás. Porque... Si quieres hacerle daño a... A otras personas. A otras personas. Vas... Vas a tener que... Hacérmelo a mí primero. Y... 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 El texto. Está en mi camino. Monster Kid. No quiero matarle. ¿Qué? ¿Qué? Andyne. Estás herida. Herida. Esto no es nada. La próxima vez. Escucha cuando te diga que te vayas, ¿vale? Andyne. Yo... Yo me ocuparé de esto. ¡Sal de aquí ahora mismo! No... No es nada. No. De alguna manera... Con solo un golpe... Ya... Ya... Maldito sea. Papyrus. Alphys. Asgore. Así de simple. Yo... He fallado. ¿Pero se rehusó? No. Mi cuerpo... Se siente como si se estuviera partiendo en dos. En cualquier minuto... Me convertiré en un millón de pedacitos. Pero... En el fondo... En el fondo de mi alma... Hay una sensación ardiente que no puedo describir. Una sensación ardiente que no me dejará morir. Esto no es solo sobre los monstruos, ¿verdad? Si... Pasas de mí... Lograrás... Lograrás destruirlos a todos, ¿verdad? Monstruos... Humanos... Todos... Todas las esperanzas... Todos los sueños... Desaparecerán en un instante. Pero yo no te dejaré hacer eso. Ahora mismo... Todo el mundo... Puedo sentir sus corazones latiendo como uno. Y todos tenemos una meta... ¡Derrotarte a ti! Humano... No... Lo que quieras que seas... Por el bien de todo el mundo... Yo... Undyne... Te derrotaré... Ahora entiendo por qué eres considerado una héroe... ¡Dios mío! ¿Y es salvadura? Vas a intentar... Vas a tener que intentarlo un poco más que eso... La heroína aparece... Y cambia su tema de batalla y todo... Undying the undying... La que no muere... La que no muere... Uh... Ok... Ya veo como van a ser las cosas... Ehhh... La idea sería meterte crítico... A todos los ratos... Uh... ¿Eso tenía que esquivarlo? No me di cuenta... Igualmente no me dio, pero... Espero que yo sepa al arma verde... Lo que hacía era impedir que pudiese huir... Y yo no voy a huir... No me gusta el cambio que le han dado a este tema... No me gusta el cambio que le han dado a este tema... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok. Que tan rápido no puedo mover el joystick... ¡Que se va! Ah, no, los dorados, no Como si no, pues es bastante difícil ya Este ataque es nuevo Ok, vale Ya Dime Deja de moverlo Deja de moverlo Voy a estarme curando eternamente Este combate no lo voy a ganar la primera Me voy a morir ¿Yo puedo re-usarme? No puedes rendirte ahora mismo Chara Mantente determinado No, estoy matando al mundo ¿Por qué quieres mantenerme determinado? Su texto ha cambiado Yo, tío He oído unas cosas y ¿Qué? Que mira ahí ¿Para qué? Qué trampa Y a partir de ahora Todo debería ser igual, ¿verdad? Vas a intentar Vas a tener que hacerlo Un poco mejor que eso Vamos allá Necesito ahorrarme todos los críticos que pueda Ahorrarme turnos Es que a veces si lo doy demasiado fuerte Se rueda completamente Es que a veces si lo doy demasiado fuerte Es que a veces si lo doy demasiado fuerte Se rueda completamente Bailemos Curémonos Vale, cómetelas todas ¿Por qué no? Ah, el verde me ralentiza Ah, el verde me ralentiza ¡Fuck las flechas doradas! ¡Esto se va a volver frustrante! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver crítico! ¡Ayy! ¡No! ¡Ahora es diferente! ¿Por qué? Demasiadas cosas en la pantalla Justo cuando me había acostumbrado a lo otro Vale, esto es mantente movimiento Vale, por lo que veo ¡Me las juegan! ¡Ayy! ¡Me las juegan! ¡Ayy! 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 аешь ¡Señor Ravela! Más ¡Ahhh! Tienes tonos Tienes tonos Más Tienes tonos Tienes tonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!